Ah, que pena, vale Un back por ciervo No sé si era ese Toma, galleta Muy bueno, ¿no? Es una prima de dos, los nuestros Esta no es estudio, ¿vale? Vale Vale Madre mía, es fallo mío Viní en dos, ¿vale? Para Nite Vale Hay que venir a jugar de chulo, gente Y me ha caído la cama, me ha caído Son los esterones O sea, que eso esto me dio la... El back para Nite, ¿vale? Vale, contigo, Rampi Estás ahí en la esquina Vale, muerto el otro Más una ahí Tienes sedax, el copio, ¿vale? Me ha pusiado Una vida Tienes sedax No, no bien O sea, lo tiene este Muy bien, estaba la nadie Ahí me pasó por flipado, ¿eh, gente? Sabía que me está picando El tío desde esta esquina Sabe que venía el back desde la otra Y igualmente por ti Una con smoke Pues fíjate, en verdad Smoke lo utilizaba muchísimo, tío Y tanto utilizarlo No lo utilizo ya Pero eso no lo utilizo Porque pienso que lo cojo Lo utilizo demasiado, ¿sabes? Voy a jugar aquí A ver si me sacan de aquí Quiero calentar un poquito Luego si puedo... Venga, luego si puedo Cojo unos smoke, ¿va? Eh, ¿astronomía de escaleras? No sé si es astronomía de escaleras O están en ventana Sí, sí, lo que sé Ventana de astronomía, de hecho Ah, qué pena, vale Qué pena Creo que me va a faltar Lo importante, ¿no, gente? Sí Es que tenemos uno en ventana, ¿eh? Aquí debajo Vale Ese ha sido tuyo, ¿verdad, ventana? Sí, sí Al fiero quitarlo desde allá Sí, sí, sí Siga aquí o ha sido tuyo Ah, sí, bueno, está Ah, suben a esta Tío, no sé si eres tú disparando O son ellos, tío No se escucha nada, ¿eh? Sigue aquí uno fuera Oye, otro trasero, ¿eh? No sabemos Los dos aquí No, es este Ahí va, más Espera, oye, cabrón Nada, tengo que irse de afuera Voy a jugar mucho Voy a jugar mucho Nada Saca Madre mía, ¿de coño? Vale, ahí no está Sí, qué cazón Tengo que irse de afuera, ¿vale? Qué buena Tengo que irse de afuera Tengo los siarás aquí fuera, ¿vale? Estirador de terraza No tiene sentido, ¿no? Ah, que es el suyo que lo está diciendo Ese que está de freca ¿Ese que está de freca? Pues sí, sí que lo está Pues sí, la verdad, sí, 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 sí Vale, oye, pues bien Vale, gente, vamos a coger un smoke Un smoke, en verdad hace mucho Que no juego con él, eh, mucho, mucho Vale, ¿qué necesitas aquí? Nada, no es lo que quieras, la verdad Estamos aquí para disfrutar, Rampi Aquí no necesitamos nada Estamos aquí para disfrutar, para vivir la vida Somos jóvenes ¿Dónde estoy? ¿Qué haces? Tranquilo, chaval, tranquilo ¡Toma galleta! No vea este, ¿no? El team HTR Ese se ha resbalado Sí, sí Sí, sí, para establecerse Vale Así que tiene el colegio Así que siempre Siempre se ha corrido ¿Dónde has puesto los cashers por saberlo? Eh, la doble del shite Ventana de... Vale De... Museo Sí Sí Ven, la ventana tuya también Ya está Ah, vale, tengo que ventana mía Estoy aquí Dando en la ventana Oye, que no, no pensé que era él Vale, abriendo los techos Vale Abren trampillas también, vale Ok No he hecho nada, pero estos agentes son champion y diamante de tos Abren la de escalera, eh Vale Vale Muy buena Muy buena Muy buena El tío Vale, el último de arriba Pues no hemos podido ver demasiado al smogente La verdad Pues no, literalmente Pues mira, gasto el humo y ya está Ahora sí Tampoco lo me ha dado Tengo un tiempo, tío Vale, por hacer algo Por hacer algo, vaya No me voy a llenar Vaya robo ¿Cómo que robo? Tremendo partido que fue el del Madrid Tú lo estuviste viendo, ¿no, Rampio? Sí Sí, sí De hecho, creo que he visto una historia tuya O en el WhatsApp o algo Se me ha hecho ver ahí En el WhatsApp Sí Yo no sé del Madrid, pero Yo no sé de ningún equipo, realmente A mí me gusta el fútbol en general Sí Tengo mis equipos favoritos, como todos Pero A mí me gusta ver los buenos partidos Exacto El espectáculo ¿Te gusta el show? Exacto Eso fue un partidazo Eh, yo no lo dije Los del Madrid tienen los Los tienen bien puestos Exacto, como debe ser Son los que Son los que los tienen más grandes que Europa Otra vez, hombre Es que no quiero glitch, hombre Muchas gracias Tu pubis Y gracias por la suscripción, tío Oye, fue un buen partido, tío O sea, yo no lo pude ver Luego pude ver un poquito así por encima La verdad Pero lo que estaba escuchando y tal Coño Y la A nivel estadística En el todo, joder Era para haber ganado mucho antes Y pues mucho más, eh Al final fue un Últimos Cinco minutos Meter ahí todos los goles Sí Fue muy No, no Fue un partidazo Un partidazo Sí Los que dicen que no Que no se merecen haber remontado Que no se merecen ser el pasado Sí, se lo merecen A ver, pero lo que dicen eso Porque son anti-madridistas Eso fue luchar hasta el final Claro Partiendo de esa base Que es lo que hacen Madrid Por eso es que Que tienen lo que tienen Porque luchan hasta el final Hasta el minuto 92 Tú no puedes pensar Que a Madrid tú lo hagan ahí Así es mi Madrid También te digo Me gusta el Real Madrid Soy el Real Madrid Pero no soy una persona fanática Es decir Yo ayer viendo Porque yo lo estuve viendo Por el Ibai Que estaba así transmitiendo Aunque sea en off Digamos en audio Yo, por ejemplo Ser como Quentin ¿Vale? No sé si tal Yo no O sea, como Quentin Me refiero Defender a muerte Tal Enfadarse Yo enfadarme por fútbol Es la vida, tío O sea, hoy en día Nada, eh Lo he dicho En su momento Podría haber sido Algo más fanático Pero ya está O sea, nada, nada O sea, nada más de Eso de discutir así Por esto Nada, nada No pasa Al final ninguno En Madrid me conoce Ni me va a conocer No, no es por eso Me refiero No siento tanta pasión Oye, que me gusta Que el Madrid gane Sí No me voy a poner triste Si pierdes ¿Sabes? Que es el caso No sé quién fue Pero lo amo Está salvado Vale, tenemos aquí Topster 1 ¿Cállate en Topsters? Claro Si nos pujas Un poquito para acá El camino No sé qué está haciendo Vale, pues ¿Qué queda? Ronoix Ojito al C4 A ver, pues Si el pana no ha tirado Ya al C4 No sé qué está haciendo Nada, las escaleras No debería estar aquí Tiene que estar Por cojones Aquí abajo Ah, pues Se ha matado Se ha matado Paco Mira, ¿qué cojones Hace este día aquí? No le voy a salir Intentarlo Dice el tío Pero es muy absurdo O sea El Pulse en esta posición Abajo Y más cuando Están limpiando Todo tu equipo No eran malos Gente, me refiero Eran El HGIC ese Mira, el HGIC era Champion Bueno, el Champion El DAPS es Diamante 2 Otros Esmeralde Y Modo Streamer O sea que no eran malos Para hacer esas gilipolleces Amigo Yo me escondo Tú también Nos escondemos pues Ya muertos Sí La que nos va a caer, primo Hostia Me cago en su raza Pero de verdad Tú Justo me desvetece un huequito Me quedo que de aquí Bien, bien, bien Vamos Vamos Se puede Minutito Está complicado Estamos bien Estamos bien Lesión La toma por culo Madre Me cago en 10 Esto es La Virgen Jill Carmen Venir Me está avanzando justo He cogido buen timing No, era complicado Era complicado, gente Era muy complicado No me engañaron No sé por qué Lo he escuchado como a mi izquierda Por eso me metí hacia el punto Falla, falla Qué pena, tío Qué pena, tío Se ha sido muy de locos Joder, estaba muy complicada esa partida O sea, esa ronda, gente Pero muy complicada Vamos a ir a un sitio Es que no me acordaba de que esto era reen, tío Ni que estábamos ahí abajo Si no me hubieran elegido otra cosa Pero bueno, igualmente no pasa nada Con Nela No me engañaron, gente Creo que una de las cosas que más me enamoran O me enamoraron en su momento de R6 Claro, porque ahora mismo me enamoran Bueno, en su momento enamoraban, ¿vale? Es en cuanto Están asediando el punto ¿Vale? Y te quedas tú ahí Uno versus algo O como ahora estamos Dos versus algo Me ha parecido flipante, la verdad A nivel de Me parece muy guapo Y da igual que sea reen Me da igual Es que me da igual, tío No, no Me flipan esos momentos de Son puros épicos, tío Y casi lo hacemos, tío Lo ha hecho muy bien El gris mío, tío Lo ha hecho muy bien La he cagado yo, tío Fallo, 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 fallo No sé por qué lo escucho a la izquierda Bueno Fallo, tío Por eso me he metido más hacia Hacia el ojo Y he dicho Digo, hostia, que está aquí tú, mi pana Vale, igualmente ya está guapo Está guapo No hay rotaciones abiertas Qué pena, tío Es que no hay nadie Se acaso el lesión Es que no hay siempre los cristales Hostias, vale Vale, claro Tampoco es abierta aquello Bueno No necesito que me lo quiten No me debería escuchar nadie aquí Voy a pirarla aquí Claro, es que no hay nada abierto Es que qué pena Ah, bueno La levita bien puede, tú Bueno, no ha hecho nada Porque no ha querido Es que está poco costada, tío Soy cyber Vale Vale, confío con el lng Perfecto Tiene que estar a la izquierda, ¿no? Sí Allí, coño, me ha asustado Una injura Esto no abre nada, eh Qué barbaridad, gracias Ahí, ahí Defendemos como jabatos Ahora Me cago Un día me ha visto, ¿ves? ¿Ves? Procede a morirse Es que esta arma no abre nada, tío No sabe Vale, la Sofía está cerca Hay una aquí cerca Consejo, ¿vale? Para la gente que no sepa con Sofía Cuando tú tiras el stun de Sofía Y explota prácticamente al instante Ya sabéis que eso es como Es un pepo, ¿vale? Un pepo que vuela En el momento que ese pepo Entre en contacto con un enemigo Ese stun explota, ¿vale? Vale, vamos a ver Bien Nice ¿Está ahí? No, tiene que estar con el Doc, ¿no? Qué buena Nice O sea, al final es un pepo por proximidad ¿Vale? Como si fuera una trampa de Ela ¿Vale? Cada trampa de Ela explota Cuando hay alguien cerca Literalmente el pepo de Sofía Igual, ¿vale? Sin embargo Si tú tiras el pepo de Sofía Y no explota en ese recorrido Que no hay nadie cerca ¿Vale? Vale Una a uno Se vienen los escudos Se viene la hecatombe Eso fue un momentazo de acción En un momento de tensión Como si todo está acabado Y de pronto No, no Luz al final del túnel Por eso, tío Está guapo, tío Y además sobre todo eso Que así en el equipo También se lo toman en plan de coña Se ríen En plan no sé qué Está guay, ¿sabes? ¿No se te acelera el corazón Cuando vienen todos y te quedas tú solo? No O sea, cuando estoy jugando de normal No Cuando me pegan mucho tiempo Sin estar jugando Y empiezo a jugar Sí Pero no, no me quedo De hecho, aquí no he visto En ningún momento No he notado que se me acelera el corazón ¿Sabes? Taca, 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 taca Es una zorra, tú Era una zorra Vale, la zorra me imagino Que habrá metido aquí algo, ¿no? Vale Si vemos una zorra, gente Vamos a ir directamente A por eso, ¿vale? Vamos a ver si hay una zorra Y vamos a utilizar las pen Para contrarrestar esto, ¿vale? Fiau Popurina Dale, dale Madre mía Cómo viene Terrenator Vale No hay nada abajo Vale Esa zorra Si hay una zorra aquí Meto esto ¡Hostia! ¡Hostia! Joder, la vista tarde, tío ¡Hostia! ¡Qué pena, tú! ¡Hola! Vaya falseada, tú ¡Qué barbaridad, eh! Vale Hay fuego todavía Ese fuego va a durar bastante ¡Terrenator! Hay alguien allí, ¿no? Trampa de flow, la marcamos ¿He roto? Sí Vale Vale Fúbre allí, amigo Fúbre allí Vale Esto futura bastante ¿Qué ha sido eso? Ah, te sacas Sigo todavía Es una trampa de zorro No, no Eso es algo rojo Sin más Hay mucha gente Vamos a ir avanzando ¿Me ha matado? ¿Dónde me ha matado? A ver Quiero verlo, eh ¿Cómo me ha matado? ¿Qué? Ok Vale No, no tenía Tintado ni nada Animal, hay que reanimarlo, amigo Nice Bien, mis chavales Bien Pues no sé La verdad no sé O sea, es que he notado Como me disparaba de frente Y he muerto Pero bueno No he saltado ni nada De normal eso puede ocurrir Es acaso, ¿vale? Puestos a observar errores Porque está ocurriendo Si está en la vida nadie Que lo he hecho Puestos a ocurrir Eso suele ocurrir Cuando pegas un salto Se buguea un poco todo Hay nada de zinc Pero ahí es como Vale Oh, mamá Por favor Uy, Ivana Sí, 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 sí Este le sabe Ivana We can do it Podemos hacerlo Mira que quería probar Bueno, probar Que la gente viera el tema De la stun Para la vaina esta Gracias La verdad es que soy un poco inútil ¿No? Espérate, espérate, espérate Espérate Voy, voy Voy Ok Oh, flashe 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 Ok Ok 7 Ok Y Hazlo No lo sé ¿Para un hilo por la segunda Vale, hay una frost aquí Vale, bueno Vale, pues No debería haber nadie afuera No, tiramos ¿Cuál guachupino, guachupine? ¿Qué hay aquí? Nada ¿Dónde he visto la trampa de frost? Vale Tengo las penes solamente, tío ¿Qué tengo aquí? ¿Hay una trampa de frost eso? No, vale Amigos Está mole Este lo he hecho de aquí ¡Hostia! Me cago en día Bueno, me sirve Joder, vaya puto Conte la era No se ve que viene la era, tío Mira cómo se me ha abierto el escudo, eh Mira ¡Pum! El escudo desaparece ¡Qué barbaridad! Esto debe ser nuestro, ¿no? Sí, no Con candelas y tal Está estupendo Dale, dale, dale Unhostage Careful hostage Nice Qué buena, tío Me he empezado los ordenadores A ver Os pensé que no, pero Me gusta tener una línea clara De lo que hay delante O sea, por eso he quitado Todo eso de delante Tengo los ordenadores Las pantallas Muy bien Ahí estoy yo Incapaz de sobrevivir con escudos ¡Cabralidad! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo